Dos familias caleñas viven el drama de la desaparición de sus seres queridos. Hicieron un llamado en las cámaras de 90 minutos para tener noticias de su paradero. El domingo 30 de octubre fue la última vez que vieron al joven Jani el hurtado de 24 años de edad. Fue a visitar a unas compañeras, luego regresó a su apartamento acá en Cali, se cambió de ropa, dejó una comida servida y salió, salió, se lo llevaron, no sabemos en realidad qué fue lo que pasó. El joven, quien pertenece a un movimiento estudiantil de marcha patriótica, está a punto de graduarse de ingeniería industrial al mismo tiempo que cursa medicina. Él es un hombre estudioso, buena gente, sencillo, muy humilde. Pido a las autoridades encarecidamente que me colaboren a buscarlo. Hasta el momento, solo fueron encontrados los documentos del universitario en el barrio La Flora. Si alguien sabe algo de él, que hablen, que digan qué pasó con él. Entre tanto, fue hallado el taxi en el que desapareció el joven Juan Felipe Pérez Cabrera desde hace ocho días. Simplemente era una llamada y que el carro lo dejaban en tal parte y no más, y así fue. Fuimos donde nos dirigieron la dirección y el carro lo encontró, y así ya es todo cerrado. Según información del CTI y de la Fiscalía, en lo que va corrido de este año, en Cali se han reportado 315 personas desaparecidas, de las cuales han sido encontradas 100. ¡Gracias!